El señor y el señor de la ciudad, el señor de la ciudad, el señor de la ciudad, Juan David. El señor y el señor de la ciudad, el señor de la ciudad, el señor de la ciudad. Y si no hay que decir nada y que no hay que decir nada En la misma casa que el pensado no se siente entre ellas Y si no se llevó su cuerpo no habrá más Y si esta casa no la hacía Esos dos cuadros que más se me había Y si no se me había como la cintura Y si no se me había como la cintura La historia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La historia de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días